Esta madrugada hemos vivido un hito histórico para la exploración espacial, la primera caminata no gubernamental hecha en el espacio a más de 700 kilómetros de altura. Esta fue una de las misiones espaciales más complejas que se ha hecho hasta ahora por parte de SpaceX, porque además de llevar una tripulación a más de 1.400 kilómetros de altura, esto ha sido lo más lejos que han ido de humanos después de las misiones Apolo. La maniobra no fue como las caminatas espaciales convencionales, porque la cápsula Dragon tiene una escotilla en lugar de una esclusa de aire. Esto significó que todo el interior de la nave espacial tuvo que despresurizarse y quedar expuesta al vacío del espacio. Si bien la nave alcanzó más de 1.000 kilómetros, la caminata se realizó a unos 700 kilómetros de altura, lo cual es casi el doble de la distancia que hay entre la Tierra y la Estación Espacial Internacional. El objetivo de esta caminata era probar los nuevos trajes espaciales diseñados por SpaceX, siendo esta la primera vez que se usan en el espacio. Lo interesante de estos trajes es que ponen a prueba nuevas técnicas para generar pequeñas naves espaciales acopladas a los cuerpos de los astronautas, lo cual es un gran salto y diferencia con los antiguos trajes usados por la NASA. Los trajes espaciales son fundamentales para explorar el espacio. Nuestro cuerpo está condicionado para habitar la Tierra. Estamos acostumbrados a sentir la presión atmosférica. En este caso, cuando estás en el espacio, no hay nada que te pueda contener. Y una de las tantas cosas que puede ocurrir es que si no tienes un traje espacial, tu sangre puede hervir.